Bienvenidos al curso Rigging Facial Estilo Cartoon en Maya. Mi nombre es Algar D'Otero y soy diseñador gráfico y artista en 3D. En este curso aprenderás a hacer Rigging Facial dotando un rostro de los controles necesarios para poder inyectar la animación y tener completo control de múltiples informaciones que le da un estilo cartoon muy usado en producción audiovisual. Lo primero que haremos es mostrarles un mapa virtual de todos los pasos en el que se someterá nuestro rostro. Explicaremos las nociones básicas para Rigging, conceptos básicos, para empezar a calentar motor. Analizaremos nuestro modelo. Les proporcionaré unos Bell Scripts para agilizar nuestro proceso de Rigging y de esta manera hacer el trabajo más lujero y rápido. Crearemos nuestro nivel global y luego continuaremos con la creación de 4 niveles locales. Crearemos una cinta o Ribbons, que es una pieza imputable que nos sirve para dar movilidad a sectores del Rig. En este caso en particular, lo usaremos en los labios del personaje. En cuanto al skin, les enseñaré técnicas avanzadas que sin duda después de este curso, los equipos para ustedes no serán un problema, ya que los abordarán con completo control y precisión en futuros proyectos. Aparte de todo esto, haremos el Rig del cabello, los ojos, la lengua y los dientes, dándole las propiedades de escala, rotación y tratación para un manejo más editable y ajustable para los animadores. Crearemos múltiples Brain Shades para ajustar deformaciones. A su vez, crearemos Brain Shades que corrijan comportamientos de la unión de los Brain Shades sumados, que serán activados gracias a expresiones que harán más inteligente nuestro Rig. Les mostraré un plugin de pago muy usado para la creación de Brain Shades inteligentes, que lo usan mucho los profesionales de la industria para realizar el trabajo. En un último video, les mostraré el resultado de nuestro trabajo, mostrándoles toda la flexibilidad de nuestro Rig. Anímate a unirte a esta cruzada, y de esta forma aprender a realizar el Rig facial estilo Cartoon en Maya.